Malas noticias y es que el anime Kimi to Boku no Saigo o comúnmente llamado Kimisen retrasa su segunda temporada hasta 2024. Vamos con todo lo que debéis saber. Y es que un comunicado de prensa para la producción de la segunda temporada para adaptación al anime de Kimi to Boku no Saigo anunció que el estreno de la producción retrasaría su estreno hasta 2024. Y es que esta segunda temporada estaba prevista para estrenarse este 2023. No se ha revelado el motivo del retraso, resaltando que aún sigue en producción. Es decir, que han tenido problemas de producción que no le ha dado tiempo, no han cumplido con las fechas. Cabe resaltar que el comunicado se refiere como segunda temporada a esta secuela. Lo que confirmaría que su formato se trata de una serie, de una temporada de anime normal y corriente. En pantalla estáis viendo una imagen promocional de esta segunda temporada. Espero que os guste. Es que van a pasar casi cuatro años desde que se estrenó la primera temporada. Temas de equipos de producción, actores de voz, directores y esas cosas, todo seguirá igual. La productora y tal es lo mismo. Y esa es toda la información que tengo hasta el momento sobre este anime. Si te ha servido de información, deja tu like, suscríbete para más contenido y no me muevas. No, 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 no